El futuro político de Castilla y León comienza mañana. Tras las elecciones se constituye el Parlamento y se da un paso decisivo antes de la formación de gobierno. La elección de la Mesa de las Cortes. Tanto el PP como el PSOE pueden hacerse con ella solo con los votos de Soria ya. Es una incógnita todavía a esta hora lo que puede pasar finalmente con Vox. El PSOE de Castilla y León. En una región de la Unión Europea. Buenas noches. Son los últimos testimonios de PP y PSOE a pocas horas de la Constitución de las Cortes. Feijó considera que el Parlamento Autonómico lo tiene que presidir el partido que gana las elecciones. Y no cierra la puerta a un gobierno con Vox. Algo que dan por hecho los socialistas. Rubén Hernández. Así lo ha asegurado esta tarde la número dos del partido, Adriana Lastra, quien se ha desplazado a Castilla y León para cargar duramente contra el Partido Popular y especialmente contra su próximo líder, contra Núñez Feijo. Lo cierto es que a menos de 16 horas para que se constituyan las Cortes todavía no sabemos quién va a presidirlas. A estas horas el PP continúa negociando a contrarreloj y sin éxito por ahora con Vox en busca de un acuerdo que tampoco ha logrado con Soria ya. La escalada de precios en España, sobre todo en la luz y los combustibles, lleva meses haciendo mella en los consumidores. Pero la culpa la tiene la guerra de Ucrania, según Pedro Sánchez. Las palabras del presidente en el Congreso han provocado la airada reacción de la bancada popular. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Usted es el presidente de las mil cuartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. También hoy Burrell ha pedido reducir la dependencia de Putin en Europa bajando la calefacción en los hogares. Hemos comprobado cómo está afectando a las comunidades de vecinos. El precio se ha duplicado y en muchos casos ha sido necesario aportar una cantidad extra a las cuotas mensuales de cada propietario. A la que ha dado la puntilla la invasión rusa es a la industria agroalimentaria. Sobre todo hay sequía y los efectos se empiezan a notar en la cesta de la compra. El sector alerta del peligro del desabastecimiento y pide más ayudas al gobierno. Por decimocuarto día asistimos a la impiedad en la guerra en Ucrania. El ejército ruso ha bombardeado un hospital infantil y una maternidad en Mariupol. Las autoridades ucranianas aseguran que hay víctimas bajo los escombros, entre ellas niños. Tenemos novedades en torno al caso del fallecimiento de un joven en el centro de menores Zambrana de Valladolid. La autopsia determina que tenía 17 años y no 14. La causa de la muerte pudo ser una patología cardíaca. No era el primer episodio violento que protagonizaba. Tenía antecedentes en la fiscalía. En este caso, tras un incidente, fue reducido por el personal de seguridad y después dejó de latirle el corazón. Era de origen tunecino y estaba tutelado por la Junta. Esta próxima noche seguiremos teniendo algunas lluvias que irán desapareciendo a lo largo de la mañana. Precaución con el viento. Soplará con fuerza especialmente en zonas altas. Las negociaciones están al rojo vivo y a esta hora todavía no hay nada cerrado. Mañana se constituyen las Cortes de Castilla y León y los grupos ultiman los flecos de posibles pactos. Todos pendientes del camino que tome el PP y de las garantías que le den unos y otros para conseguir la estabilidad. Primero, para ver quién preside el hemiciclo. Luego, para la formación de gobierno. Rubén Hernández. Para lo más inmediato, Antonio, para la presidencia de las Cortes, ahora mismo todo está abierto. No hay nada decidido. Durante todo el día, el PP ha seguido negociando con Vox, pero ahora mismo esas negociaciones no han dado frutos. Entre otras cosas, porque Vox sigue insistiendo. Quiere la presidencia del Parlamento Autonómico a cambio de apoyar a Fernández Mañocó en la presidencia de la Junta. El PP no parece dispuesto a ello, pero es que en estos momentos tampoco ha logrado ningún acuerdo con Soria, ya pese a que los votos de la plataforma soriana, en principio, serían suficientes para que los populares tuvieran la presidencia de las Cortes. A unas horas para la Constitución de las Cortes aún no sabemos a quién se votará en esta urna. Mientras, en el hemiciclo, la mañana ha sido de preparativos. En los despachos, las llamadas han sido continuas. El PP y Vox tendrían muy avanzado un acuerdo programático. Siempre hay margen para negociar en democracia, con cualquier opción política, y por tanto, hay margen también para negociar con Vox. Pero los de Abascal quieren cargos en el Gobierno y la presidencia de las Cortes. En este último punto estaría el principal escollo. De forma paralela, siguen los contactos con Soria Ya, que ha pasado de la cercanía en las posturas a las dudas. Para la negociación de la mesa de las Cortes, pues parece que el acuerdo ahora mismo está encallado. El momento pactado no hay, pero los teléfonos están abiertos. Nosotros no queremos cargos, no queremos puestos, no hemos venido aquí para eso. Yo estoy esperanzado que lo pueda sacar el Partido Popular, dentro de las aritméticas que la política te da. Entonces, a partir de ahí, insisto, cada uno se tendrá mañana que definir y manifestar el sentido de su voto. Con todo pendiente, el PP tampoco ha desvelado el nombre de la persona inicialmente elegida para presidir el Parlamento Autonómico. Las candidaturas, tanto de PP como de Vox, podrían estar encabezadas por mujeres. El candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijó, ha puesto esta tarde el foco en el Partido Socialista y ha confiado en que Mañueco acierte con su decisión. Feijó no le dice lo que tiene que hacer, pero no ha nombrado a Vox en toda su intervención y es claro sobre quién debe ocupar la presidencia de la Cámara. Si el Partido Socialista insiste y persiste en bloquear la investidura y en que haya elecciones anticipadas, se abre un escenario que nadie mejor que interpretarlo que el presidente Mañueco. Si un partido ganó y tiene el triple de diputados que otro, parece razonable que sea el que presida en la Cámara, porque eso es lo que han querido los votantes. No suele ser muy habitual que presida en la Cámara uno de los partidos con menor representación parlamentaria. El PSOE, sin embargo, da por hecho que a estas horas ya existe un acuerdo cerrado entre Partido Popular y Vox. La número dos socialista, que esta tarde se ha reunido con Luis Tudanca en Valladolid, lo ha llamado incluso acuerdo secreto de la vergüenza. Rubén, volvemos contigo. Muy dura en su mensaje. Adrián Alastra ha cargado con dureza contra el Partido Popular y especialmente contra Núñez Feijó, al que le ha preguntado varias veces si su llegada al liderazgo del PP quiere que sea recordada por permitir la llegada de la extrema derecha al gobierno de Castilla y León. Luis Tudanca, por su parte, ha vuelto a repetir que sigue la oferta de abstención por parte de los socialistas al PP a cambio de un cordón sanitario a Vox. Una oferta que, dice Luis Tudanca, han rechazado los populares. También ha recordado que ofreciendo como candidata a presidir las Cortes el nombre de Ana Sánchez, ofreciendo esa candidatura, se demuestra que otra opción a Vox es posible. Nadie podrá decir que no se pudo evitar que el Partido Popular y Vox se hicieran con el control de la Cámara, del Parlamento de Castilla y León. El Partido Socialista hace su parte, hace lo que le corresponde. Demuestra que hay alternativa y ofrece una alternativa. Tenemos derecho a saber qué es lo que Feijóo y Fernández Mañueco están entregando a la extrema derecha a cambio de mantenerse en el poder. Y por lo tanto, exigimos a Feijóo y a Mañueco que desvelen ese acuerdo secreto de la vergüenza, que no tengan ustedes la más mínima duda, se ha producido ya. Desde la misma noche electoral y a lo largo de estas dos semanas y media de negociaciones ha habido posiciones inamovibles. El candidato popular no fijó líneas rojas, pero sí principios para Vox. La igualdad no es negociable para el Partido Popular. Para la UPL. Si alguien piensa que el Partido Popular de Castilla y León vamos a trocear la comunidad de Castilla y León, se equivoca de cabo a rabo. Y para Soria ya. Y no vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras. Además de esta pretensión. Quiero para Castilla y León un gobierno sólido y fuerte, y para mí es un gobierno en solitario. Un gobierno en solitario que no casaba con la idea de Vox, que no se ha movido ni un ápice de su intención de entrar en el gobierno y presidir las cortes. Tenemos el derecho y el deber, el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León. El Partido Popular tiene solo dos alternativas. O bien pacta con el Partido Socialista o pacta con nosotros, pero no hay más. No queremos ni más ni menos que lo que tuvieron otros grupos parlamentarios. Inamovible es también la postura de Soria ya. No quiere cargos, sí compromisos. El último solicitado, aumentar los fondos FEDER para Soria. Lo que queremos es atar un compromiso político lo más fuerte posible con la provincia de Soria. La gota que habría hecho saltar por los aires el resquicio que había encontrado el PP para conseguir la presidencia de las Cortes sin Vox. Pero que no cuadra con su máxima de no privilegiar a ninguna provincia. El mismo motivo que impidió el acuerdo presupuestario con Por Ávila. La mesa de las Cortes será el paso previo para la gobernabilidad y como hemos visto sigue en el aire. Se va a decidir en la primera votación siempre que se tenga mayoría absoluta. La opción más viable era la del PP con Vox, pero acabamos de ver que todavía no se ha confirmado nada. En caso de que no fructifique habrá que conseguir mayoría simple y ahí Soria ya puede tener la llave. Sus tres procuradores serán fundamentales para que o bien el PP o el PSOE consigan ser el partido más votado y por tanto llevarse la presidencia de la mesa. Por Ávila aún no ha desvelado su voto y Ciudadanos hace una apelación al Partido Popular. Si el Partido Popular necesita nuestro voto para no presentar a un candidato de Vox a la presidencia de las Cortes, el Partido Popular lo tendrá a cambio de nada, a cambio simplemente de evitar que Vox presida las Cortes de Castilla y León y que seamos el primer parlamento autonómico que tiene un presidente en el extremo. Castilla y León Televisión les llevará mañana en directo a partir de las 12 menos 10 el acto de constitución de las Cortes. Conoceremos por fin a la persona elegida como presidenta del Parlamento y a los que la acompañarán en la mesa. Será el inicio de la undécima legislatura. Alberto Núñez Feijóo ha hecho oficial el inicio de su carrera particular para presidir el Partido Popular. A las 5 de la tarde ha llegado a Génova 13 con más de 55.000 avales para formalizar su candidatura. El mayor número de apoyos previos obtenidos por un candidato a la presidencia del partido. Daniel de la Fuente. Primera rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo desde aquí, desde esta sede de Génova, donde ha formalizado su candidatura para presidir el Partido Popular. Feijóo hará una gira por todas las comunidades autónomas para pedir el apoyo de los afiliados y de los votantes para presidir el PP y así llevar a cabo su proyecto como alternativa al gobierno de Sánchez. Asegura que quiere optar a las mayorías, recuperando a votantes perdidos y también integrando a otros nuevos. Feijóo se ve con ganas, se ve preparado y recalca que su proyecto es para todos, que todos tienen hueco, incluidos Teodoro García Egea y el propio Pablo Casado, quien dice su experiencia va a ser muy importante para el futuro del partido. Quien estuviera esperando un PP desganado o sin hambre para remontar, quien estuviese esperando un Partido Popular enfrentado y ensimismado con sus problemas internos, o quien estuviera esperando un Partido Popular desmotivado y sin expectativas, se equivoca. Quiero decirle a todas las bases del Partido Popular que su ilusión es la mía y que sus ganas por volver a ser el Partido Popular que esperan son también mis ganas. Es la otra candidata para presidir el Partido Popular. Alexia Herranz ha entregado en la sede del PP de Valencia una lista con sus avales. Ha asegurado que cuenta con el apoyo de más de un centenar de personas repartidas por todas las sedes del PP en España, aunque en su mayoría corresponden a la comunidad valenciana. Josep Borrell ha encontrado una de las soluciones para cortar la financiación de la guerra de Rusia en Ucrania. Ha pedido a los europeos que reduzcan el consumo de la calefacción para pagar menos en la factura del gas. El alto representante de la Unión Europea ha dicho en Bruselas que los ciudadanos tienen que ayudar con sacrificios individuales a las medidas macroeconómicas que toman los gobiernos. Y eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Frío no, prefiero quitármelo de otra cosa y poner la calefacción. Un poco a lo mejor te puedes quitar y hacer algún donativo y cosas de esas también. Pues estaría bien porque en vez de apagar a las 8 de la tarde, se apaga a las 6 de la tarde y ya tienes calor para terminar el día. La mayoría del gas que como subimos en España no viene de allí, un poquito algo hará, pero no creo que mucho. Es una forma de paralizar un poquito a los rusos, a ver si esto se termina de una vez. Bien, pues en solo dos meses el precio del gasóleo se ha duplicado. Esto significa que una comunidad de vecinos ha pasado de pagar alrededor de 3.000 euros a 6.000. Ante esta situación solo hay dos opciones, reducir las horas de calefacción o hacer una derrama. Sin embargo, los expertos en gasoil creen que su precio ha tocado techo y piden calma a la ciudadanía. El aumento del precio del gasóleo sigue imparable. Justo el doble, de primeros de año y estos 10 días de mes que llevamos, pues en torno a 300 céntimos. Hace dos meses el precio por litro era de 0,75, ahora es de 1,30 euro, lo que significa que una comunidad donde los depósitos suelen ser de 5.000 litros, el coste pasa de 3.700 euros a más de 6.000. Pagarlo mediante unas derramas extraordinarias o la reducción, en el caso de la calefacción, de horarios o de encendidos. Unos precios desorbitados, sin embargo... Yo pienso que hoy el barril a 130 ha tocado techo y creo que a partir de ahora será moderada. Y piden mantener la calma. A nosotros nos ha incrementado mucho la demanda, o sea, la gente se está, yo creo que precipitando. La base está más en el ahorro que en hacer acopio de combustible. Una subida de los precios que también se nota en las facturas del gas y de la luz. Un ejemplo, una comunidad que pagaba habitualmente en estas fechas 2.000, 2.000 y pico euros de gas natural, ahora está en 6.500, 7.000, así en dos meses. La inestabilidad de los precios también está provocando que las compañías de gas y luz no quieran tener nuevos clientes, por lo que los administradores de fincas se quedan sin esa posibilidad para ahorrar en la factura de las comunidades. El que sigue sufriendo los efectos del conflicto bélico es el sector de la industria agroalimentaria. Allá arrastraba la subida de los costes de producción y otros problemas. Las consecuencias empiezan a notarse de un modo relevante en la cesta de la compra. Es la tormenta perfecta. Un conflicto bélico, aumento en los costes energéticos, logísticos, sequía... Lo llevan notando desde hace meses productores e industria agroalimentaria. Lo que empezamos a ver es un incremento de precios totalmente desmesurado. Y eso acaba afectando al consumidor. Ahora mismo la carne está subiendo porque las materias primas hace más de un año empezaron a subir. Entonces se va produciendo menos carne porque cuesta mucho más producirla. Ya estamos viviendo en muchas situaciones de producción con los costes por encima del precio de venta, lo cual evidentemente hace insostenible la actividad y dificulta mucho todo esto. Ya hay un temor creciente al desabastecimiento. Parece que hasta abril el abastecimiento está garantizado y la incertidumbre parece que aparece a partir de mayo principalmente. O sea que no estamos hablando de un plazo demasiado largo. Si es más costoso hacer el producto que el precio que vale, pues los productores dejan de producir y a largo plazo faltará el producto y costará más. El sector reconoce que no queda otra que apretarse el cinturón mientras pide un apoyo firme por parte del Gobierno. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí señorías, es verdad, es la verdad señorías. El presidente del Gobierno, lo acaban de escuchar, descarga en Putin la total responsabilidad del disparado precio de la electricidad. Es cierto que desde el estallido de la guerra se han alcanzado cifras altísimas, pero también lo es que hasta ese 24 de febrero ya se sucedían récords en la luz semana tras semana. El conflicto en Ucrania ha sido el claro protagonista de otra bronca sesión en el Congreso de los Diputados. Sara Ayuso. ¿Para qué estoy utilizando la guerra? Ha sido la indignada respuesta de Pedro Sánchez a Cuca Gamarra, que le ha acusado de utilizar la guerra para justificar la inflación y el alza de los precios de la energía, como previamente había utilizado la pandemia. Una acusación que ha tenido una reacción, como pocas veces hemos visto en un Pedro Sánchez, que ha pedido respeto. Previamente, el presidente había culpado a Putin de la escalada de los precios. Usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Deje de buscar excusas. Y señor Sánchez, expulse ya de su gobierno a Unidas Podemos. Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un poco de respeto, un respeto, señoría, al gobierno de España. Es el momento en el que Pedro Sánchez entregaba a la familia del salmantino Roberto Fraile la gran cruz de las víctimas del terrorismo. El reportero murió asesinado hace casi un año en Burkina Faso. En el acto donde más familias han recibido esta condecoración, el presidente ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en la lucha contra el terrorismo. Tenemos que adaptar su reparación a las nuevas formas de actuar de los grupos terroristas dentro de ese concepto que antes he utilizado de fronteras ampliadas, que nos enseñan que la lucha contra el terrorismo ya no se hace solo dentro de nuestro territorio. Como españoles, como europeos, que defendemos un orden internacional libre y justo, somos objetivo del terrorismo en cualquiera de sus lugares, en cualquier parte del mundo. Rusia vuelve a atacar vulnerando un alto el fuego y lo ha hecho sobre las infraestructuras sanitarias de Mariupol, en el sur de Ucrania. Ha bombardeado los edificios de un hospital infantil y una maternidad. El presidente ucraniano denuncia que hay varias personas bajo los escombros, entre ellas niños. Por el momento se ha confirmado que hay al menos 17 heridos en ese ataque. Se ha producido en una ciudad sitiada desde hace 14 días, en la que han muerto 1.170 civiles, según las autoridades ucranianas, que exigen la creación de una zona de exclusión aérea para proteger a la población. Son los daños que han sufrido un hospital infantil y una maternidad en Mariupol. La aviación rusa los ha bombardeado incumpliendo el alto el fuego pactado para garantizar seis corredores humanitarios. Las tropas de Vladimir Putin cercan esta ciudad de más de 300.000 habitantes, como se aprecian estas imágenes aéreas. Impiden la llegada de suministros a Mariupol, donde no hay electricidad, gas, agua ni alimentos desde hace dos semanas. Si no cerráis el espacio aéreo, seréis también responsables de este desastre, de un desastre humanitario masivo. Rusia usa misiles, aviones y helicópteros contra nosotros, contra civiles. Los miembros de la OTAN lo siguen rechazando. Hemos hecho cosas extraordinarias para que los ucranianos tengan medios para defenderse. Rusia tampoco ha respetado el corredor humanitario de Kharkov. Los civiles sí han podido huir en otros, como el de Irpin. Muchos conseguían salir tras varios intentos. Hace dos días intentamos escapar en coche. El nuestro era el octavo de un convoy. En Kiev, este grupo de voluntarios se ha entrenado con el armamento recibido de otros países, entre ellos España. Con él se disponen a hacer frente a las tropas rusas. El gobierno ucraniano asegura que están conteniendo la ofensiva y que han causado más de 12.000 bajas. Por su parte, el Kremlin ha publicado este vídeo en el que muestra el avance de sus efectivos. Castilla y León ha dicho no a la invasión de las tropas rusas de Ucrania. Lo ha hecho, como ven, en varias manifestaciones silenciosas, en señal de duelo y repulsa por la situación. También hemos sido testigos de la solidaridad y el apoyo hacia el pueblo ucraniano, hacia los refugiados que huyen del país. Castilla y León aumenta, por cierto, el número de plazas de acogida de ucranianos. Se anuncia ya 2.500. El gobierno dará permisos de residencia y trabajo a los 300 ucranianos de la comunidad que ya estaban aquí, en situación irregular, al igual que lo hará con los que lleguen a partir de ahora. La Federación de Municipios y Provincias se ofrece a reforzar la red de ayuda. No se trata únicamente de traer personas. Se trata de darles una vida en España en un tiempo récord. Es un desafío absolutamente inédito en la historia de nuestro país. Pero de la capacidad de respuesta que tengamos para darlo depende también que nuestra solidaridad sea eficaz y se traduzca en algo más que en dar techo y cobijo a quien en este momento necesita de él. Necesitamos dar otra cosa, futuro. Las instituciones tratan de poner orden a la hora de ofrecer una respuesta coordinada y eficaz ante la crisis humanitaria de Ucrania. La Agencia Estatal de Cooperación ha establecido un listado de organizaciones no gubernamentales que se van a encargar en cada provincia para canalizar el envío de ayuda y gestionar la acogida de refugiados. En Castilla y León la entidad de referencia será ASEM. Las autoridades piden que cesen las iniciativas individuales y que únicamente se realicen aportaciones en metálico. No se puede enviar a Ucrania lo que queremos, sino lo que se necesita. Y entre las cosas que pueden recaudarse en campañas solidarias no están los medicamentos. No se pueden hacer de cualquier manera. De hecho, están prohibidas si se hace a través de una persona privada. No es posible transportar medicinas desde la parroquia a Ucrania en furgoneta. Debe hacerse a través de organismos oficiales, cumplir con los requisitos de transporte y tener la autorización de la Agencia Española del Medicamento. Son ONGs especializadas, que son las que van a poner los medicamentos en las condiciones requeridas, con el transporte requerido y con un listado de requerimientos que ellos reciben. Ahora necesitan analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y sueros, con una caducidad de más de 15 meses y en el idioma adecuado. Llegan medicamentos allí que no sirven para nada y ocasionan un problema. Hay que destruirlos. No van con el idioma o no van perfectamente etiquetados. Por tanto, pedimos a la población que a través de esas cuentas, de esas organizaciones no gubernamentales, se haga esa donación. La ONG Farmacéuticos Mundi ya ha mandado a la frontera con Ucrania 3.000 kilos de medicamentos. Lo que sí puede donarse en España es material de desinfección y para curas. La Comisión de Salud debate sobre quitar la obligación de usar mascarilla en interior a tan solo unas horas de una nueva reunión entre Sanidad y Comunidades Autónomas. Madrid ya anunció ayer que propondrá formalmente al Gobierno su eliminación. El resto de comunidades que se han pronunciado prefieren esperar a que los criterios técnicos lo avalen. Ha llegado el momento de que se tome la decisión, pero que lo haga cuando los consejeros lo tengan claro y el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial lo decidan. Criterio técnico, científico y sanitario ante que un criterio político y lo segundo que se haga de manera gradual y responsable. Las decisiones se tienen que adoptar fundamentadas en un análisis de la situación y desde criterios de profesionalidad. Mañana se va a celebrar esa reunión en Zaragoza con la incidencia ahora mismo estancada. En Castilla y León lleva una semana de repunte en los 239 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, las UCI se mantienen estabilizadas en riesgo bajo de alerta sanitaria. Esto se debe principalmente a los efectos del carnaval. La estrategia de gripalización del COVID que diseñan las autoridades sanitarias la respaldan los especialistas en epidemiología. Con la reducción de la mortalidad y la morbilidad, en donde los procesos de vacunación, especialmente a partir de las dosis de refuerzo, han sido decisivos, descensos sobre todo de las muertes en la población más vulnerable, lleva a los médicos preventivistas a manifestar que es el momento de dar pasos hacia una normalización de la enfermedad. Inicialmente, a medida que baja esa virulencia, lo normal es que esto se vaya normalizando. Y nosotros entendemos que en este momento probablemente no hay muchas razones para tratarlo de una forma diferente a una epidemia de gripe. Un 10% de la población padece algún tipo de enfermedad renal, pero en los mayores de 75 años afecta a más de la mitad. A las puertas de la celebración del Día Mundial del Riñón se hace un llamamiento a la puesta en marcha de programas de prevención. La detección tardía agrava el problema y deriva en tratamientos de diálisis o trasplantes. Les hablamos ahora de Micromundo. Es una iniciativa en la que participan 28 países y que alerta sobre el uso excesivo de antibióticos. El Instituto de Biología Funcional y Genómica de la Universidad de Salamanca y también el CSIC coordinan el proyecto donde estudiantes de distintos niveles dan los primeros pasos para crear nuevos medicamentos de este tipo. De nada sirve tomar antibióticos si lo que nos enferma es una bacteria. La concienciación sobre el uso correcto de estos medicamentos es uno de los objetivos del proyecto Micromundo, que también quiere fomentar las vocaciones científicas y, sobre todo, buscar nuevos antibióticos. Es una necesidad global porque las bacterias son cada vez más resistentes. Y se estima que en 2050 habrá más muerte por resistencias a antibióticos que por otras causas como, por ejemplo, el cáncer. El Instituto de Biología Funcional y Genómica coordina las tareas de investigación en colegios e institutos en la que se implican estudiantes de biología, toman muestras del suelo y tratan de frenar a las bacterias. Si funciona, ya se tiene un productor de antibióticos que tendría un largo camino para convertirse en medicamento porque las farmacéuticas no tienen interés en desarrollarlo. Puesto que requiere mucha inversión y poco beneficio. Actualmente hay 43 antibióticos en ensayo clínico frente a 5.000 antitumorales. 100 alumnos de 5 centros participarán en esta edición de Micromundo. Ellos serán embajadores de un uso racional de los antibióticos y quizá futuros descubridores de algunos de ellos. Las barreras arquitectónicas son todavía un problema grave en nuestras ciudades para las personas con problemas de movilidad. Desplazarse en silla de ruedas es un deporte de riesgo por determinadas zonas. De hecho, un número importante de las quejas que recibe el Procurador del Común están relacionadas en este sentido. Un pequeño bordillo puede ser un gran obstáculo. Para subirlo, Irene necesita impulso, pero diariamente se topa contra un muro. Es imposible que yo supere este bordillo de aquí. Es un bordillo muy elevado. Si yo le doy la potencia suficiente a la silla, me doy contra este muro. Entonces no puedo cruzar por aquí. No es un capricho ir por una acera o por otra. Unas simples baldosas levantadas repercuten en su lesión de espalda. Cuando salgo de casa, tengo que pensar el itinerario que voy a seguir. Porque hay zonas que me provocan mucho dolor, con lo cual no puedo pasar por ellas o las evito. Desniveles pronunciados o rebajes no integrados en un paso de cebra son las barreras que encuentra en el camino al colegio de su hija. Muchos de los cruces pego un grito. La gente se me queda mirando, pero es que paso miedo. Incluso en el parque, bordillos y arena impiden vigilar sola, de cerca, a su hija pequeña. Me siento frustrada. Hay veces que sientes que solo cumplen la norma. Que dicen, tienes que poner una rampa, la pongo. La pongo así, me da igual. Ella solo espera que alguien se ponga en su lugar para que sus quejas no queden olvidadas en el buzón municipal. La autopsia del menor que murió el pasado jueves en el centro de Menores Zambrana de Valladolid revela que el joven tenía 17 años y no 14, como había declarado según fuentes cercanas al caso. En cuanto a la causa de la muerte, podría estar relacionada con una patología cardíaca. La estación de autobuses de León albergará el Centro de Control de Tecnología del Transporte Interurbano de Castilla y León. Así lo anunció hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente en Funciones, Juan Carlos Suárez Quiñones, en una visita que realizó a las obras de la estación, que van a finalizar en marzo de 2023. Este proyecto de tecnificación y digitalización del transporte interurbano cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation. La consultora Yesa desembarca en Burgos con la previsión de crear 150 puestos de trabajo. Esta multinacional sevillana, especializada en ingeniería, consultoría y tecnología, se va a instalar dentro de los espacios del Centro Europeo de Empresas e Innovación. Su director general ha presentado esta mañana el proyecto como una oportunidad para el talento de toda la comunidad. Los procesos de selección de personal ya están abiertos. Más de 300 letrados participan desde hoy en Burgos, en el IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León, una cita que fue suspendida por la pandemia en 2020 y que contará con una treintena de ponentes. Entre los temas de debate, la nueva ley de eficacia organizativa, la territorialidad o el turno de oficio. Sobre este último aspecto, el secretario de Estado ha anunciado un incremento del 6% en las cuantías que recibirá el Consejo General de la Abogacía para la Justicia Gratuita. Tom Jones actuará en Burgos el próximo 28 de junio. Es uno de los tres únicos conciertos que tiene previstos hacer en España durante la gira de su último trabajo. Desde que se dio a conocer en los años 60, el reconocido artista galés lleva más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Con su música les dejamos. Luego, no se pierdan los deportes. Adiós. I'm growing dimmer in the eye talk I'm growing deeper in my sight I'm growing thrifty with my gold Yes I'm growing old Gracias por ver el video